Bueno, ¿qué tal, Roberto? Una jornada más con Pico Monteluna y en este foro internacional ceremonial, que ha sido importante por la visita de tanta gente extranjera. Hola, Marquito. Sí, buenas tardes a toda la gente. Estamos aquí en el Centro Aeronáutico de la FAP, en Javier Prado, precisamente celebrando el cuarto foro interamericano ceremonial. Y un evento, sí, muy importante, realmente, donde se ven muchos aspectos culturales de la cultura, que nos une en todo el continente americano, y esto también trasciende a todo el mundo. Y, bueno, hemos podido interactuar con personas muy importantes de cada país, en el caso de Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y otros hermanos más. Y Pico Monteluna, pues, como siempre, está presente en estos acontecimientos importantes. Y nos hemos dado una, digamos, una grata sorpresa, ¿no? El pisco ha sido reconocido una vez más, y ahora por palabras, digamos, de otras nacionalidades, donde lo han apreciado y se han quedado, pues, con una muy buena experiencia, conociendo algo más de nuestra cultura, y en este caso, pues, Pico Monteluna representando, por lo alto, en nombre del Perú, como debe ser, como un buen pisco. Bueno, pero qué satisfacción se siente, ¿no?, cuando uno viene, prueba el pisco Monteluna, y inmediatamente han venido y han comprado las botellas para llevarse a sus países respectivos. Realmente, este, muy agradecido por eso, ¿no?, la gente bebió, probó y le gustó mucho, y inmediatamente comenzaron a comprar, y eso es algo, pues, que realmente es una, es gratificante porque uno se da cuenta, no por el aspecto monetario, sino por la preferencia, ¿no?, que quedan por el pisco Monteluna, y así como nuestros, todos nuestros seguidores, nuestros hermanos peruanos, vienen cada día más dándose cuenta que es un pisco, pues, que realmente vale la pena, y nuestros hermanos extranjeros lo mencionaban, ¿no?, que si, es un licor, pues, muy exquisito, ¿no?, delicadamente suave, agradablemente aromático, entonces, ¿cómo es posible que no haya trascendido mucho aún? Bueno, este, el tema es que estamos trabajando, ¿no?, y avanzamos con pasos lentos, pero muy seguros y en un objetivo muy claro, que es llegar a dar a conocer el pisco Monteluna a todos, a todo el mundo, ¿no?, en un conocimiento global, y, pues, brindar una, que la gente brinde su mejor celebración con el pisco Monteluna. Ok, muy agradecido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.